Te pregunto, porque digamos, si hay hoy una lectura para hacer es la del peronismo. Sí, claro. Vos has respaldado estos 12 años del Frente para la Victoria. El movimiento Vita, ¿cómo va a jugar de aquí hacia adelante en cuanto al ordenamiento del peronismo? ¿Vos creés que tiene que haber unidad, una lista única en las internas? Estoy hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros confiamos en que el peronismo va a tener la inteligencia de intentar juntar a todos aquellos que tenemos una mirada, aún con divergencias, aún con matices, pero en la que la defensa de ese programa que hizo que el 49% de los argentinos, acompañada de Daniel Scioli, pueda ser el norte que nos guíe a la inmensa mayoría de los peronistas. Evidentemente, hay una parte del sistema político argentino que ha decidido ser, a diferencia de lo que planteaba Massa, que anunciaba y prometía ser la ancha avenida del medio, que se convirtió en una triste y lúgubre colectora, no es cierto, de comarca, sin luz y a la rastra de lo que decida el PRO. Y en eso también, hay que decirlo, hay algunos peronistas que han decidido acompañar esa política. Ahora, cuando está en juego el trabajo, cuando está en juego el salario y la dignidad de los argentinos, la soberanía nacional, me parece no hay que tener dudas. El PRO necesita 5 o 6 peronismos. No vamos a ser nosotros el que le brindemos esa oportunidad. Vamos a apostar en el marco de todas las divergencias que hay, a que todos aquellos que tengamos una mirada de oposición, con las características, algunos seremos más vehementes en esa oposición, otros menos, otros tienen responsabilidad de gestión, algunos pensarán que hay que ser más contemplativos, pero digo, aquellos que defendemos, repito, ese modelo autocentrado, desarrollo nacional, industrialista, y no queremos que la Argentina se convierta nuevamente independiente del sistema internacional de capitales, nuevamente en un país débil, en un país que bajo la excusa de ingresar nuevamente al mundo, en realidad lo hace por la puerta trasera, mientras todos estos años hemos logrado, junto a los países de la región, que se nos respete, que la ONU, por ejemplo, reivindique la política de desendeudamiento que hemos tenido y la política de plantarse frente a los fondos buitres. Esa es la Argentina que queremos defender. Si el peronismo en su conjunto logra mantenerse unido para defender estas banderas, va a ser mejor para el pueblo argentino, seguramente, no tengo dudas. Y siempre con el movimiento obrero organizado, los trabajadores, apostando a la unidad de los trabajadores, los jóvenes, las organizaciones sociales y aquellos sectores que han visto un renacer de la política durante todos estos años, que algunos denostan, porque hablan de conflictividad, etc. La política, nuestra sociedad, es una sociedad conflictiva, desde el momento que hay sectores que se llevan una parte importante del PBI, sectores de privilegio económico y otros sectores que pelean día a día con monedas de su sueldo. Desde esa conflictividad, nosotros creemos que el peronismo debe construir una referencia de todo aquello que son víctimas de estas políticas de ajuste. ¿Y en Santa Fe cómo se reordena, en Rosario, en Santa Fe, cómo se reordena el peronismo atento a una realidad electoral muy cercana a las últimas elecciones, donde estuvieron muy cerca de ganar la gobernación? ¿Cómo sigue esa historia? Porque, digo, esta discusión nacional entre, si se quiere, moderados, entre comillas, y el kirchnerismo más ortodoxo, puede terminar en alguna ruptura. ¿Eso se puede reproducir en Santa Fe? Mire, nosotros creemos que hay que apostar a la mayor cantidad de unidad posible dentro de los sectores del peronismo. Repito, aquello que tenemos vocación, con los matices que hay, por mantener un nivel de oposición y fundamentalmente de defensa de los sectores de trabajo y de la producción. En la provincia de Santa Fe, el peronismo ha hecho una gran elección, el peronismo al frente para la victoria, creemos que con presidentes comunales, legisladores, con un movimiento obrero con muchísima participación de distintos sectores, con miles y miles de jóvenes que se han reincorporado a la militancia política, hoy el peronismo es una fuerza política con mayor grado de movilización en la provincia de Santa Fe, y además que ha demostrado en las últimas elecciones que ha dado una recuperación en términos electorales. Nosotros confiamos en que todo ese poderío puede marchar unido. Después las circunstancias, digo, lo electoral, específicamente que tiene que ver con ir a las urnas, a nosotros no nos preocupa, digo, no nos preocupa porque en los últimos años el peronismo en la provincia de Santa Fe ha tenido elecciones. Lo que sucede es que no se han presentado otras listas a un marco de unidad que se ha dado, lo que quiere decir que aún en la heterogeneidad hay un marco de acuerdo entre algunos sectores sobre la política a llevar adelante. Veremos si eso se reproduce ahora. Ahora, los tiempos y las fechas para que quien quiera presentarse en todos los niveles electorales del peronismo está abierto, ¿no es cierto? Nadie está proscripto ni nadie va a perder la oportunidad de presentarse si no está contento con el marco de unidad que se ha llevado adelante. Ahora, aquello que pensamos, no digo que igual, sino parecidos en nuestra mirada del proceso político a nivel nacional y a nivel provincial, creo que deberíamos marchar juntos, ¿no? Para precisamente fortalecer y no debilitar en situaciones que muchas veces, vos sabés que un proceso electoral a veces desgasta, a veces se dicen cosas indebidas, hay enfrentamientos estériles, etc. Si es en aras de definir el perfil del peronismo, está bien. Si es en aras de definir qué tipo de posicionamiento vamos a tener y alguien viene y me dice no, el peronismo tiene que ser, como decía antes, la colectora del peronismo, no, momento, nosotros vamos a ir a la elección y vamos a enfrentar a quien plantea eso. Si tenemos un marco de acuerdo donde esto no es posible y creo que en gran parte el peronismo ni a nivel provincial ni a nivel nacional está muy de acuerdo con ese posicionamiento, bueno, quedarán afuera los que planteen ese planteo, los que llevan adelante ese planteo y sostendremos la estructura del peronismo quienes creemos que hay que, repito, defender el salario, el trabajo y el modelo de desarrollo que vinimos llevando hasta adelante con base en la industria nacional.